Y otra vez, toma, junto con la reina, junto con la reina Yo me gustará que me diga, yo me gustará que quiero sentir a mi amor, pero has encontrado Tú me cuidarás de todo lo malo, tú me cuidarás y serás mi ángel, sí, mi amor Siempre a tu lado Ven, que te voy a buscar Un espacio y un lugar Aquí en mi corazón Ven, no es casualidad Te he buscado y aquí no estás Me llenas de pasión ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me parte el alma si tú te vas Amada mía, eres la luz de mi vida ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me parte el alma si tú te vas Como el sol sin el día Sin ti no hay vida Solo me estará con la medida Solo me estará intersentida Solo me has encontrado Tú me cuidarás de todo lo malo Tú me cuidarás y serás mi ángel Siempre a tu lado Ven, que te voy a buscar Un espacio y un lugar Aquí en mi corazón Ven, no es casualidad Te he buscado y aquí no estás Me llenas de pasión ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me parte el alma si tú te vas Amada mía, eres la luz de mi vida ¿Qué voy a hacer si tú no estás? ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me parte el alma si tú te vas Como el sol sin el día Sin ti no hay vida ¿Qué voy a hacer si tú no estás? 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 ¡Gracias! 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 Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Yo sé, estoy holla, estoy bien, estoy bien, estoy ya Mucho fuego en la noche, te espero en el coche Aló, mi gente ¡Bienvenidos! Ella no está de enamorar de mí No, no, pero le gusta como yo le doy Sí, sí, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero ella no está enamorada de mí No, no, ella no está enamorada de mí No, no, pero le gusta como yo le doy Sí, sí, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero ella no está enamorada de mí No, 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 no Casi siempre me llamas a las tres de la mañana Dice que soy su pana, es que le quita las ganas Lo que pasa es que yo nunca la dejo a media Tú me tienes el drama, ¿cómo? Porque yo soy su pana, es que le quita las ganas Muchas posiciones de cadera, marado en la cama Yo hice madera, amanecimos en la bañera Y me la comí en barra de tutela Esos requisitos que otros no han gozado Y ella solo dice, wow Lo que yo hago nunca se ha inventado Porque de camasutras se lo han inventado, oiga Ella no está enamorada de mí No, no, pero le gusta como yo le doy Sí, sí, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero ella no está enamorada de mí No, no, ella no está enamorada de mí No, no, pero le gusta como yo le doy Sí, sí, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero él no está enamorada de mí No, no Casi siempre me llama a las tres de la mañana Dice que soy su pana El que te quita las ganas Lo que pasa es que yo Nunca la dejo a media Tú me entiendes el drama Porque yo soy su pana El que le quita las ganas Ella no estaba enamorada de mí No, no Pero le gusta como yo le doy Sí, sí Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Ella no estaba enamorada de mí No, no Ella no estaba enamorada de mí No, no Pero le gusta como yo le doy Sí, sí Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no estaba enamorada de mí No, no Ella no sabe So majao Mucho bro So majao Come on, come on ACP Yeah En la casa Hey, you music Ok, mi gente Entonces vamos a seguir bailando Este ritmo de cumbia Dice Hoy me siento tan cansado Y sé cuál es el motivo El motivo eres Hoy me siento abatido En una guerra sin sentido Si siempre la ganas Deseo ese a mi amor Porque en mi corazón Lo están matando Deseo ese a mi amor Porque en mi corazón Me está respirando Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera A ser muy feliz Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera Calmar mi dolor Yo necesito a alguien Y arriba a la palma Y que me quede suerte Y vos te Sonra a la voz Ambrero Me siento diferente Porque entre tanta gente Serguí que me quiera amar Hoy me siento abatido En una guerra sin sentido Si siempre la ganas Tú Deseo ese a mi amor Porque en mi corazón Lo está matando Deseo ese a mi amor Porque en mi corazón Lo está respirando Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera A ser muy feliz Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera Calmar mi dolor Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera A ser muy feliz Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera Calmar mi dolor Yo necesito a alguien 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 No, 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 no Con su majado La fama El taxi Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo lo vi Cho, 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 para el taxi Cho, 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 cho Cho, para el taxi Y está todo así De este no me importa Si está crisis No me importa si vino por ahí Cho, 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 para el taxi Cho, 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 cho Para el taxi No me importa si casada No la quiero bailar Yo no quiero que sea solo para mí Cho, 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 para el taxi Cho, 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 cho Para el taxi Ella sabe todo Todo, todo, todo 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 En el taxi La conocí caminando por un bar Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito arrollamos a un tipo Y chocamos el taxi Que la ha hecho fe El que dijo Oye, mira esa mujer Está dura Dura, que dura Pero ya tú sabes Que ella quiere efectivo Dinero Pisa, que chula Lula Con culo de mula Y no le tenga duda Ella le saca todo el jugo A la uva Porque hace vino Sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo lo vi Cho, 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 cho El taxi Cho, 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 cho Cho, cho Cho para el taxi Ella está con accidente No me importa si tanto Si no me importa Si vino por ahí Cho, cho, cho Cho para el taxi Cho, cho, cho Cho para el taxi No me importa si casada No la quiero pa' instalarme Yo no quiero que sea solo para mí Cho, cho, cho Cho para el taxi Cho, cho, cho Cho para el taxi Ella sabe de todo To, 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 to Ella sabe de todo To, 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 to Ella sabe de todo To, 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 to Ella sabe de todo To, 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 to Yo la conocí en un taxi Yo la conocí Le dije Tú tienes novio Pero ella dijo que sí ¿Cómo así? ¿Entonces qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi Siéntate aquí Si Llena, llena, kiki Llena, llena, siki Yo por el perfecto De tu cerebro de piki Tú de dominiki Te pones kiki Yo por el perfecto A tu nieve Te di mi rai Pero ella se bebe Dos botellas de vino Para que sea más buena Y se beba más por los tequinos Pero no A ella lo que le gusta Son los masculinos Porque ella se le vino Así, hace vino Ella sabe de todo De todo, de todo, de todo Ella sabe de todo De todo, de todo, de todo La y ella y la moza Ella sabe de todo To, 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 to Ella sabe de todo To, 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 to Ella sabe de todo To, 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 to Ella sabe de todo To, 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 to Muy bien, mi gente, querida Queremos invitaros a bailar Todos a las pistas de baile Ahí se hable de salsa Esto que te trae la orquesta Sumaja Suena así Hay una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la lleve a mi jardín Para cuidarla De aquella flor De petalos torridos A la que cuidó Con toda el alma Recuperó el color Que había perdido Porque encontró un cuidador Que la regara Le fui poniendo Un poquito de amor La peor migal de mi alma Y en vez de invierno Le daba calor Para que no se dañara La gigaflor De aquella flor Sufieron tantas cosas Nació el amor Y en vez de invierno Le daba calor Para que no se dañara La gigaflor Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya ¡Qué beso! ¡Qué beso! ¡Qué beso! Para que nunca se vaga One, two, three Superhouse Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Muévete a mi ritmo, siente maletismo Tu cadera es la mía, pues Hacen un sismo Ahora está lo mismo, el amor es turismo Diciéndole que no, quien viene, corroma el sismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En el tránsito, todos son iguales Es muy bonita cuando soy salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En el tránsito, todos son iguales En el tránsito, todos son iguales Te ves bonita cuando soy salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Chip, chip, chip Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándote Sexy baila y me deja con las ganas Qué bien te queda a ti que esa maldita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Somajado en la casa La fama Somajado en la casa La fama Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya repicó Y de Caribe somos tú y yo Y se polvó la gozadera Más que me menos confirmó Quien la arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y natamos la merenguera Dominicana ya repicó Con México, con Roma y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con cultura, Chile con Argentina Panamá, Trae, Santunga, Ecuador, Pili, Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando La silla está en camino El mundo se está asomando A la gente de los latinos Y se polvó la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y natamos la merenguera Dominicana ya repicó Y con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Y de Caribe somos tú y yo Y se polvó la gozadera 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 Lo que ando en Cuba Lo que ando desde Cuba Lo que ando desde Cuba El mundo te espera Y si tú eres latino Saca tu bandera Y se polvó la gozadera Miami me lo confirmó, y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló, y la tamola merenguera Con Mexicana y Arrepico, con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo, y se formó la gozadera Miami me lo confirmó, y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló, y la tamola merenguera Con Mexicana y Arrepico, con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Y para toda mi gente latina, todo el mundo entero Este es el sabor que un señor que te trae, Somaja Muy bien señores, nos invitamos a bailar Un placer de cama a todos los enamorados Este es el sabor de Somaja Suena Eres todo lo que anhelo, eres un regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Tienes también conmigo, las paradas que ir y que las palabras sufran La protagonista de mi historia La que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gastar su tiempo solo en tu placerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías No estoy contigo, no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Tienes pocas palabras Y la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describir que las palabras sufran La protagonista de mi historia La que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gastar su tiempo solo en tu placerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías No estoy contigo, no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Tienes pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gastar su tiempo solo en tu placerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías No estoy contigo, no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Tienes pocas palabras Y la mejor de todas Muy bien mi gente Y seguimos bailando con tu orquesta Summer House ¡Suscríbete! La campana y el fin de semana se deja ver Testigo de fraque, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios hizo la manzana fe para morder Ay Dios, me quema abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la oriquita Que la marea está picadita La mordidita, la mordidita La mordidita de tu boquita La mordidita, la mordidita La mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes mojados Tu vientre rico pastel Luego en tus pupilas tu cuerpo destila Tequila y miel Si Dios hizo la manzana fe para morder Ay Dios, me quema abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la oriquita Que la marea está picadita La mordidita, la mordidita La mordidita de tu boquita La mordidita, la mordidita La mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, letal Así te pones a bailar, no te pones a freno Cuando te pones a sudar Es tan flow para sentir tu flow Diseñarte niña pa' llamar la atención Te mantiene tensión sin bajar la presión Y si va no tiene cura, le aplico respiración Deja de morderte Estoy bastante ardientemente Deja de morderte Que eres oscuro y sin la gente Deja de morderte Que eres masito y brujamente Deja de morderte Amarradito de tu boquita Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la oriquita Que la marea está picadita La mordidita, la mordidita La mordidita de tu boquita La mordidita, la mordidita La mordidita picaita Oye que sabor Toqueta, sonajau Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la oriquita Que la marea está picadita Llegó la fiesta pa' tu boquita La mordidita, la mordidita La mordidita, la mordidita, la mordidita La mordidita, la mordidita, la mordidita La mordidita, la mordidita, la mordidita, la mordidita Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que huelen de su vientre mariposas Ella tiene frío De su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que huelen de su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Y le hace falta un beso Que le hace falta amor Me cansé de las promesas Las mentiras Las mentiras Las tristezas Los dolores de cabeza Que ha causado este amor De los cuentos De los cuentos de princesa Y tus trucos de belleza Que corren por mi cabeza Y no están a mi favor Y es que cada vez Que pasas cerca de mi Puedes hacer cambiar mi mundo de color Pero no estaré Siempre aquí Esperando por ti Ya que lo nuestro terminó Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder No lo eches a perder Otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruir Y no volverte a ver No volverte a ver Aunque me dé tristeza Tengo que sacarte de mi cabeza Con firmeza Necesito fortaleza No tengo nada sin mi princesa Ya no me quiere Ya no me besa Ya no me ama No le interesa Lo mucho que duele Si se tropieza La relación te pesa Estoy muriendo lentamente No te saco de mi mente Tengo que ser valiente Estoy triste Profundamente Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder Otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruir Y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder Otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruir Y no volverte a ver No volverte a ver Me voy, me voy Llegó la hora de decir Adiós Y el amor desvaneció Y se acabó Me voy, me voy Mi corazón es un juguete Bueno Lágrima no existirá Ya no hay perdón Me rinde y me voy Ya lo siento Despertar de malos lamento Me marcharé Y tú sentirás Lo que es dolor Me libero de este tormento No me sigo calando tu canto Y sentirás Lo que es llorar por un amor Duele, duele, duele Llorarás Cuando te se enteres Ya verás Que hay otra mujer en mi vida Y lo malo se olvida amarte Me marcharé Te dejo libre el camino Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Te dejo libre el camino Te dejo libre el camino Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volverte a ver No volverte a ver Bienvenido, mi gente Esto es Soma House Y esto es Soma House Quisiera estar contigo Y decirte que te quiero Quisiera verte Aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante De mi vida Eres tú mi consentida Quiero que sepas Vives en mis pensamientos Que no hago más Que estar pensando Todo el tiempo Que llegue el día En que vuelve a encontrarte Y decirte que me encanta Tu mirada Esa forma de hablarme Para siempre Que de ti me enamoré Y que muero por besarte Y decirte Que me gustas Que te amo Que te quiero Entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que me muero por tenerte Que me muero por tenerte Para siempre Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Te amo Te amo Te amo Que te틀 Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Que me muero por tenerte para siempre, para siempre, te amo, te amo para siempre. Música Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor, sin mí no encontraste felicidad. Tal vez alguien más te ladra, como la flor, con tanto amor, me diste tú, me marcho, me marcho, yo sé perder. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Cuatro, tres, dos, uno. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Madera que nos viene ahogando, la gente se pregunta y nadie sabe qué. Un carro visto que viene pitando, con llantas de tricito y el motor al revés. En la esquina yo esperando, como siempre tú no me quieres. Tus amigos se están burlando, tu murmura nos hace. Música 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 Puedo besarte ahora, amor, amor del alma, puedo robarte un beso solo con la mirada. Música Siento que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular, me sobran las palabras. Música 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 Siento que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular. Música 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 ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo con verde en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Hazle un tatuaje Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Con una flechita Que diga que eso es mío Y yo te subo el traje Y bebo de tu río Y con mi dedito Te hago remolino Y tu montañita La convierto en volcán Y con mi lengüita La vale poca sacar Y te hago mía Solamente Mía, 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 mía Y te hago mía Solamente Mía, 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 mía Y si no lo sonemos mujer Solamente Y esto es La orquesta Sumaja ¿Qué es la cosa? Y empecé por tu boca Y se escala en tu cuello Aterricé en tus dos islas Y empecé de nuevo Y me disculpa si sientes Que me estoy calentando Tú que eres tan obsesiva Pero hoy te estás dejando Y tu montañita Yo la convierto en volcán Y me voy a ir Y con mi lengüita La vale poca sacar Y te hago mía Solamente Mía, 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 mía Y te hago mía Mía, 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 mía Yo te conflasco si tú me das eso Tocarte ahí Tocarte ahí Si me permites Todas tus brasas y estrellas Voy a cumplir Cumplir Y te hago mía Mía, 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 mía Y te hago mía Mía, 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 mía Y seguimos bailando Con el sabor de la bachata Somo, how it better be Mía, 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 mía Y yo que me moría por ti Y yo que por ti todo haría así Mis manos en el juego Te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Tú no hiciste para mentir Pero es que la vida es así Pero pagó tu escena Ya salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? Harás tema mis sueños engañando otra vez Pero es más chato y contigo no voy a volver Infiel Yo te quemé mis manos en el juego por ti Te doy pendiente dos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Y sin tu amor me lastimos Otro amor me curará Que me perderes tú Porque mi amor jamás se irá Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? Harás tema mis sueños engañando otra vez Pero es más chato y contigo no voy a volver Infiel Yo te quemé mis manos en el juego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero lo que me sabes Solo sabes mentir Infiel No sé No sé No sé No sé No sé Que lastima tus besos Fingidos y perfectos Rogando por mi piel Provocarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir la vida O me heriste a mí Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños en callar otra vez No eres macho, a ti contigo no voy a volver Infiel, que quemé mis manos en el fuego por ti Que defendí a ti todos hasta casi morir Pero no tienes almas, no sabes mentir Y siento amor de lastimos Otro amor no me curará Que me perderes tú Porque mi amor al mar se irá Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños en callar otra vez No eres macho, a ti contigo no voy a volver Infiel, que quemé mis manos en el fuego por ti Que defendí a ti todos hasta casi morir Pero no tienes almas, no sabes mentir Infiel Tú, 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 tú Eres para mí la vida Yo, 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 yo Vivo para ti mi vida Es el amor Que entre los dos Vivirá por siempre Con el fuego y la pasión Yo, 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 yo Vivo por estar contigo Y tú, 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 tú Eres la que me da abrigo Y al despertar Quieres amar Estos cuerpos que se enfunde haciendo el amor Te quiero tanto Te amo tanto Que nada se parece a lo que siento por ti Te necesito Siempre conmigo Sería un castigo Si no estás aquí Tú, 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 tú Eres para mí la vida Yo, 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 yo Vivo para ti mi vida Es el amor Que entre los dos Vivirá por siempre Con el fuego y la pasión Yo, 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 yo Vivo por estar contigo Y tú, 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 tú Eres la que me da abrigo Y al despertar Quieres amar Nuestros cuerpos que se enfunde Haciendo el amor Te quiero tanto Te amo tanto Que nada se parece a lo que siento por ti Te necesito Siempre conmigo Sería un castigo Si no estás aquí Sí, 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 sí Muy bien, mi gente, querida Los invitamos a bailar Con el sabor de la cumbia Esto es Tomajabo Para todos ustedes Vamos a bailar Sué El amor Es algo bello Es algo bello Que estropega Sin darte cuenta Mujer Sabes bien Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Otra vez Que lo que quieres Que lo que quieres Que lo que quieres Que yo haga más por ti Todo el amor Que yo tenía Te lo di Que quieres de mí Que quieres de mí Y vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Y le gusta aquí Y vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Y le gusta aquí Y para toda mi gente bailadora Nuevamente El sabor de la orquesta Somajabo Yo recuerdo Aquellos días En el que tú Por mí vivías Mujer Estuviste Ese amor Que te vi Tu ilusión Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba Que era todo para ti Y ahora me dejas Sin decirme Un adiós Que quieres de mí Ay Que quieres de mí Y vete No quiero verte Vete Estás vacía Vete Y le gusta aquí Y vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Y le gusta aquí La, 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 la Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio El sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Seré confírente Y saber por dentro quién eres tú Yo no te pido la luna Solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Rescatar esta piel y robarle esta estrella Que vemos tú y yo ganas en el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviertos Bésame De mis labios De mis labios hallarás amor Siénteme Agilí de papel como tengo contín Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Rescatar esta piel y robarle esta estrella Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti No te pido la luna No te pido la luna Solo te pido el momento Rescatar esta piel y robarle esta estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Se acabó